Sensacional, una muy buena organización ahí por parte del Congreso. ¿Qué es lo que se viene ahora para la 64 legislatura? Bueno, hay temas bien importantes. El primero que se va a discutir es el tema del presupuesto. Presupuesto. La ley de ingresos, el presupuesto de egresos se acaba de autorizar hace unos días la miscelánea fiscal. Y bueno, ese es un tema muy interesante. Debo tener que autorizarse el presupuesto de egresos para el día 15 de noviembre, para que nos los manden acá a Sinaloa y estaremos analizándolo. Fíjate que te comento ahí en materia de la miscelánea fiscal para que esté el auditorio enterado, que hay un cambio en el RIF, en el famoso RIF, en el régimen de incorporación fiscal, cambia y se crea un nuevo régimen que se llama simplificado de confianza. Y ahí es algo bien interesante porque es un cambio bondadoso en el sentido de que se toma casi al 70, al 80, el 81% de los contribuyentes, porque México, fíjate, tiene, según el último dato que tengo, casi 79.5 millones de contribuyentes. Y de ese 12.5 millones son personas físicas con actividad empresarial. Y se sacó ahí el porcentaje y 10.3 más o menos millones de contribuyentes generan ese 81%. Y por eso se topó hasta 3.5, porque esos 10.2 millones facturan hasta 3.5, que representan el 81%. Entonces, por eso la reforma del cambio de RIF al régimen simplificado de confianza es hasta 3.5 millones, que viene a generar un impacto en la mayoría del contribuyente. Ese es un tema bien interesante porque de ahí nace, ustedes bien saben, que el impuesto sobre la renta es el de los principales para generar ingresos. Y no podemos tener un presupuesto de ingresos si no tenemos unos buenos ingresos. Y el SAT acaba de declarar que vamos a tener casi 3.9 millones de pesos por los contribuyentes. Y eso es gracias a la buena labor que se hace en el SAT, pero mejor aún, gracias a las empresas y a los contribuyentes que pagan puntualmente y hacen las cosas como se debe en este país. Sí, pues está interesante. Esa parte viene en parte del presupuesto. Hay otros temas interesantes que vienen del tema de la reforma laboral, que hay una modificación a la ley federal del trabajo y a la ley del poder judicial. Que lo vamos a estar viendo ahora en unos días, para poder... ¿Qué pasa? Se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje, que estaban en el poder ejecutivo, y pasan al poder judicial. ¿En qué sentido? Que se crean los tribunales laborales. Y se va a crear un centro de conciliación donde se van a poder dirimir todos los problemas laborales y se va a hacer más rápido, porque las juntas estaban prácticamente ya obsoletas. Había mucha corrupción, eran ineficientes. Entonces, esto viene a generar... Ese es otro punto que vamos a estar viendo ahora acá en el Congreso. Amén de que vienen los temas de los magistrados, viene el tema del fiscal. El fiscal, sí. Ya está la quinteta. Ya está, estamos esperando nosotros que el gobernador mande la tercia para nosotros analizar y poder ya definir, bueno, quién será nuestro próximo fiscal en el Estado. Traemos también temas de la ley orgánica, temas para el pacto con los derechos humanos, pacto de la primera infancia, esa es la agenda. Y ahorita estamos con los compañeros de las diferentes bancadas analizando cuál va a ser la agenda básica del Congreso para ir todos juntos. Yo creo que aquí lo más importante, José, no es un tema de partidos, no es un tema de nada más de nosotros, sino ¿qué quiere la sociedad? Escucharlos, tener un parlamento abierto, participativo. Ustedes ayúdenos, por favor. Exíjanos, díganos en qué debemos ir, cómo debemos de hacer las cosas. Mídanos, evalúennos para poder hacer mejor nuestro trabajo. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, porque sí hace falta tener una apertura más a la ciudadanía, que como bien lo dices y como bien lo comentas, estábamos platicando también con el coordinador de Morena y también de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, que iban a ir hacia ese rumbo, hacia un parlamento más abierto, a preguntarle a la gente qué es lo que quiere, qué es lo que desea, escucharlos. Algo que no estaba ocurriendo en las otras legislaturas. Sí, empezó en la legislatura 63, pero sí quieren hacer todavía un parlamento más abierto y eso me parece muy bien. El tema del presupuesto, diputado, ¿para cuándo se estará empezando a hacer los primeros, digamos, debates ahí en el Congreso? Bueno, nosotros vamos a esperar a que se cumpla el término de ley que tiene la Cámara Federal para mandarnos el presupuesto y desde el primer minuto que nos los manden, nosotros lo vamos a comenzar a analizar. Ya hay un presupuesto más o menos, ya hay un proyecto de presupuestos de egreso de la federación que conocemos. ¿Para cuánto viene para Sinaloa? Bueno, te doy un dato histórico. Sinaloa viene creciendo en los últimos 10 años mil millones de pesos anuales, crece el presupuesto. Vamos a andar entre los 57, 58 mil millones de pesos. Para Sinaloa. Para Sinaloa. Bueno, eso es interesante. Pero para Sinaloa vienen como 50 y nosotros generamos arriba de 7 mil y feria, millones de pesos o en ingresos propios. Ahí también tendremos que hacer para que paguen los que no pagan. Porque no es justo que tú y yo paguemos impuestos y que la gente y los demás que no pagan, pues también utilicen toda la infraestructura del Estado, ¿no? Claro. Y entonces también tendremos que hacer, por eso es la bondad, por eso te comentaba también el tema del nuevo régimen simplificado de confianza, porque también trae a uní para las personas morales. Entonces es interesante, es interesante que entre todos aportemos, ayudemos y cambiemos esa mentalidad. Tenemos que cambiar de raíz, de fondo. Tenemos que promover que desde lo social y lo humano, esto cambia. Y para allá va el presupuesto y esa ha sido la propuesta del gobernador Rubén Rocha Moya y es una propuesta muy interesante. Fue propuesta de campaña de hacer los gobiernos más humanos y más sociales con obras con sentido social que impacten, vaya en el desarrollo social, en el desarrollo humano, en la cuestión laboral, de salud, médica, de las personas. Tenemos que cambiar. Y te doy un dato interesante. Hace unos días hubo bueno, hace unos meses, pero ya hace unos días se presentó ahora en el G20 la reunión del G7 de los países que representan el 40% de la economía mundial. Y uno de los planteamientos es cambiar el del consenso de Washington, el famoso, el que hemos venido, con el cual hemos venido trabajando las economías en general, a hacer un nuevo consenso que se llama consenso de Cornwall. ¿Qué promueve? Promueve que tengamos economías más equitativas, más sustentables, sostenibles y resilientes a las externalidades que puedan pasar, como las pandemias y otro tipo de cosas. Pero ¿por qué traigo el dato? Porque hoy en día necesitamos analizar si nada más medir el PIB es importante nada más en el crecimiento. Y ahí se hace un planteamiento de estas economías de que se necesita realmente medir variables como la salud, lo laboral, el índice de desarrollo humano. Y eso implica tener presupuestos desde otra perspectiva. Y proponen invertir más del PIB en inversión pública. Y promueven economías verdes del desarrollo, economías del conocimiento, circulares, para que tengamos una sustentabilidad social, que es lo que nos hace falta. Bien. No, pues suena muy interesante. Esperemos que eso se pueda aplicar aquí en el estado de Sinaloa. Porque en verdad, como bien lo comentas, estamos siempre midiendo quién es más rico y quién es más pobre. Y no estamos midiendo ni tampoco quién tiene acceso a la salud, quién tiene acceso a la educación, que si tienes calidad de vida. Eso no se mide. Solamente se mide quién es más rico y quién es más pobre. Y es todo. Y como bien lo comentas, recuerdo que estábamos en una platica fuera del aire, que cuando tú visitabas, diputado, las comunidades marginadas, nos decías, bueno, yo soy feliz. Yo con trabajo soy feliz. Con comida en la mesa yo soy feliz. Y aquí estamos nosotros echándole ganas, ¿no? A la gente. ¿Cómo medimos la felicidad también, diputado? Bueno, hay un índice que mide la felicidad. Y fíjate que nuestro país y nuestro estado somos felices. Pero no nada más de felicidad se puede vivir, sino que necesitamos realmente los gobiernos ser más comprometidos. Necesitamos una gobernanza más eficaz y menos costosa, en el cual llegue la distribución de los beneficios a quienes más necesidades tienen. Y tenemos que entender la sociedad, los empresarios, todos en conjunto, que se necesita apoyar a quienes menos oportunidades tienen. Esa brecha del conocimiento, la brecha de la oportunidad de la educación, del poder en generar, emprender un negocio se tiene que acotar. Y eso es nada más con las oportunidades, con la voluntad y con las ganas de hacer las cosas bien. Y si nosotros seguimos por la ruta que vamos, va a ser muy difícil. Ya conocemos el resultado. Aquí no se viene a denostar ni a criticar que no se ha hecho bien. Yo me preguntaría qué tenemos que hacer y cómo vamos a gastar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestros recursos, en cosas que nos van a poner en la vanguardia. Que vamos a construir un congreso, que vamos a construir un gobierno, un Sinaloa y una nación. Que sea, que tenemos todo para ser los mejores. Sinaloa tiene todo, tiene recursos, tiene la capacidad, tiene gente muy preparada, tiene empresarios pujantes. ¿Cómo vamos a construir ese Sinaloa y cómo vamos a construir ese Culiacán para ser la mejor ciudad del país? Para ser el mejor estado del país. Entonces yo creo que ese es hacia dónde vamos, cuáles son las bondades que tenemos, cuáles son nuestras ventajas comparativas y competitivas. ¿Cómo nos vamos a meter al T-MEC? ¿Por qué esta reforma laboral que implantó? Es parte del T-MEC para poder nosotros estar en ese tratado. Bueno, vamos exigiéndonos. Y te lo decía hace ratito yo, José. Oye, ¿cómo nos evalúan? ¿Cómo nos exigen? Porque así como esa esperanza que la gente depositó en nosotros, en las urnas hace unos meses, bueno, así es el compromiso que tenemos de cumplir. Y entonces, pues no podemos dejarnos, dejar las cosas a la ligera, al contrario, hay que roblar esfuerzos. Y ustedes y la gente que nos esté escuchando son quienes les pedimos que nos exijan, que nos evalúen, porque esa es la palabra. Lo que no es medible, no es evalúable. Por eso desde niño nos evaluaban en las calificaciones y nos evaluaban en esto y está reprobado, te decían. O hey, estás, o pasas, o de panzazo. Pero nosotros no queremos ni repobrar ni pasar de panzazo. Nosotros queremos sacar 10. Y para eso yo creo que tenemos un gran gobernador, tenemos un gran equipo de diputados que podemos sacar el trabajo adelante. Bien. Pues hay varios temas también en la agenda legislativa. Sabemos, diputado Jesús Ibarra, presidente también de la Comisión de Hacienda ahí en el Congreso Estatal, preguntarle, pues, ¿cuáles van a ser las prioridades en este presupuesto? Yo sé que lo va a pasar por sus manos, lo va a revisar, pero ¿cuáles son las prioridades? ¿En qué rubros nos estaremos enfocando en este presupuesto? ¿Cuáles le van a decir que no al gobernador y cuáles le van a decir que sí? Bueno, ¿cómo va a estar? Bueno, aquí lo más importante es que viene un cambio. Un cambio en el modelo que se está proponiendo y es algo histórico. Sí. Y el gobernador ha propuesto, y así lo ha comentado, que va a mandar un presupuesto social y humano. Hay que dejar muy claro qué significa social. Son obras sociales que impactan. Al agua, al cantarillado. O sea, obras... Nada de obras faraónicas, ¿no? Nada de obras faraónicas. Sí. O sea, ahí tú puedes analizar y puedes ver a tu alrededor y hay algunas obras que dices tú, oye, ¿para qué hicieron esto aquí? Sí. O sea, no había necesidad de... Un estadio. Entonces, yo creo que lo más importante ahorita, después de la pandemia... Sí. Y esperemos que la economía se siga recuperando y que los americanos le sigan metiendo lana a través de su política expansiva, su política monetaria expansiva, para que no bajen. Porque, de hecho, es algo importante que viene y pega en general. Porque viene la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ahora tiene un comité que se llama el Comité Abierto, que va a sesionar en unos días. ¿Qué se va a decir si se van a seguir comprando o no bonos gubernamentales? Y la tendencia va para que reduzcan la compra de bonos gubernamentales. ¿Y qué implica esto? Implica que se va a sacar dinero, se va a dejar de inyectar dinero a la economía americana. Y nosotros dependemos del crecimiento de los gringos. Si la economía americana hace esto, van a aumentar las tasas de interés. Claro, ¿qué buscan? Controlar la inflación. Pero también hay unos movimientos en los mercados, por los tipos de cambio, que viene a generar que pueda salir la inversión del país. Y eso le pega al consumidor, le pega abajo a las exportaciones que nosotros dependemos de los gringos del 77 punto y feria como país y como Sinaloa mucho más. ¿Por qué lo comento? Porque tenemos que analizar lo global, porque estamos interconectados para ver cómo vamos a nosotros desde aquí a trabajar en el presupuesto también en materia de qué? En materia de desarrollo económico. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? ¿Cuánto le vamos a meter para emprendedores, para la red FOSIN, para los créditos, aquellos que quieren detonar a la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo le vamos a meter a las obras que realmente? Hay algo interesante. Nosotros vamos a ir a analizar el presupuesto federal, cómo vienen los programas federales y vamos a tropicalizar mucho de eso para acá, para Sinaloa, para fortalecer. Sí. Oye, diputado, están mandando mensajes aquí a nuestro WhatsApp y nos dicen, a ver, que exijan a ciertas empresas que suban sueldo. En ley pagan poquísimo. Son dos mil quincenales, están pagando algunas empresas. Es lo que nos están comentando aquí los radioescuchas. Bueno, un saludo a Radio Escucha. Fíjate, te doy un dato. Sinaloa es de los estados que tienen los peores salarios del país. Sí. Y nosotros tendremos que, el presidente hace ya tiempo, no sé si recuerdan, aumentó el salario mínimo. Ahora es la unidad de medida, ¿no? Y efectivamente tenemos que hacer que, así como nosotros nos tenemos que exigir y tenemos que hacer bien las cosas, también tenemos que ver cómo incrementamos los salarios de la población, porque no se puede vivir con ese salario. Necesitamos... Aquí lo interesante es cómo nos vamos a poner de acuerdo entre el sector empresarial y el sector público. Hace unos días yo tuve una reunión con la Intercamaral. Sí. Y en el cual quedaron muy contentos porque decían que es la primera vez que veían una apertura de cómo podemos construir una agenda legislativa, una agenda de trabajo, darle seguimiento, una ruta crítica, cómo podíamos ayudarlos, que nos hicieran planteamientos para ver dónde les duele, en qué sí, en qué no. Ahorita que hablabas del presupuesto, el 3% del fideicomiso, el 3% del sector turístico, cómo se ejecuta, porque resulta que lo agarraban y no se los daban, entonces no hay promoción turística. Entonces yo creo que lo más importante aquí, lo primero es el respeto. Lo segundo algo muy interesante que planteó el gobernador es que normalmente podían modificar hasta el 20% en cada uno de los rubros. Ahora el gobernador ha propuesto bajarlo y eso está muy interesante porque lo que es para alguien, pues ahí se queda. No, no, no que se pueda mover o desviar, vaya a desviar no del sentido negativo, sino desviarlo para otras, para otras causas que esa parte pues genera movimientos al interior o tienes que readaptar tu presupuesto y eso, ese tipo de cosas o de viejas malas prácticas, tenemos que irlas cambiando y tendremos que trabajar en todo, salarios, en salud, en obra. La verdad que es un gran reto. Muchísimo. Me gustó la incorporación de empresarios, de gente de la sociedad civil, de profesionistas al gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya, gente con experiencia, gente que tiene la camisa bien puesta. Felicidades a todos aquellos que los acaban de nombrar. De ese tamaño es la responsabilidad que tienen y creo que podemos salir adelante. gente, tenemos el talento, tenemos la capacidad como Estado, tenemos las, las, los recursos naturales, van a llegar los recursos, que va a crecer más de tres mil y fere millones de pesos el presupuesto de Sinaloa este año por proyectos. Entonces, cuatro mil, discúlpame. Entonces, sí se puede. Bueno, pues diputado, pues se nos está yendo el tiempo muy rápido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Está interesante la plática. Yo creo que esta plática, pues la vamos a tener que seguir comentando en un café, ¿no? O en un desayuno porque hay muchísimas preguntas también a toda la gente que se está comunicando con nosotros al 6671-604069. Diputado, los micrófonos de Luz Noticias siempre van a estar abiertos para usted. Muchas gracias, gracias y el día que quieras te invito un café o algo a seguir para que también nos sigas orientando, José Núñez, que ustedes conocen muy bien de los temas. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Un buen día. El diputado Jesús Ibarra, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Estatal. Vamos sin un corte y regresamos con más aquí en Luz Noticias.